Wow, ¿ya construiste mierda? ¿Ya construiste barricadas? Tengo una mierda lista para poner Ahí voy Ok, yo voy a construir también mis barricaditas Hijos de madre, ok, déjame Ok, voy a construir una Ash ¿Ya está puesta esta madre? ¿Qué estás poniendo, güey? No, no, ¿para qué chingado tú? Güey, es doble Voy a poner una grande, güey, aquí No, yo la pongo... bueno ¿Por qué de madera, güey? ¿Por qué de madera, güey? Tengo miedo, pues nos van a violar Otra vez ¡Vamos a la chingada todos! No tengo... ¡Ah, pendejo! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Carajo, Andrés! Ah, podríamos... espérame ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? No, voy a poner otra aquí Y así se la han apelado y van a tener que entrar ¡Oh, fuck! ¿Qué pasó? Nada ¿Esto la van a llevar? Sí Están llegando los bomberos y bomberos ¡Ah, fuck! Los bombarderos están bien cabrones Están llegando a la rodilla Están llegando a la rodilla ¡Ah, pues tengo esta pendejada! Ya nomás tengo 20 balas ¡Ah! ¿Cómo, güey? No sé, pero le prendiste fuego a este cabrón Así que eso es suficiente para mí ¡Ah, fuck! ¡No les prendas fuego, cabrón! Esos madres los tienen que atacar por las espaldas, güey! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Vale un pito de esta madre, güey! ¡Detrás del cigarrón! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! Güey, un güey con... ¡Ahí no vamos! ¿Con qué? Con... ¡Salé con antibalas, güey! ¡Ya hubo un pito! ¡Fuck! Ya se van a probar las balas ¿Para qué tumbas que el arco secha, güey? Aquí no... ¡Ah! ¡Listo! Voy a intentar comprar algo ¿Qué? ¿Cómo dice que eso? ¡Ah! Necesitamos más energía por ese pedo ¿Qué pedo? ¿Qué hice, qué? Agarrarla por el palo Te les acercas agachado y... ¿Qué? O sea... ¿Quieres que esté agachado? Sí, güey ¡Ya! No les hacen nada El pinche arcoflete, güey! Tienes que acercárteles por atrás Aquí ya no les hace nada Ah, estos güeyes... Ah, tengo que matar a un güey... Es como Dark Souls, güey Te les acercas por la espalda y les haces un backstab ¡Uy! ¡Echo ingreso, güey! ¡Ah, fuck! No, no era... No era ahí Ah, perfecto Esto se siente bien chido, güey O sea, en serio... Sí, güey Literalmente sientes que está sobreviviendo Ah, ya vi como... No, pues ni pedo, güey Hay que hacer eso nada más Corremos detrás de estos güeyes y... ¡Ayuda! ¡No! ¡Pero no! Ahí estás, güey ¿Ya se lo viste? Ya ¿Ya viste cuántos son? ¿Cuántos? ¡Un putero! ¡Pedalos! ¡Vamos! Ok A ver ¡Construyemos más, güey! ¡Construyemos más! ¡Entendemos más! Ah, sí, güey ¿Cuántos tenemos? Ok Ok Lo voy a construir cerca Voy a construir balas, primero que nada Sí, construir todo lo que puedas, güey, porque ahora sí va a estar cabrón Sí, va a estar bien puerkis Va a estar bien puerkis Va a estar bien puerkis ¿A dónde vas? Voy a África ¡No! Ah, no tengo nada Hay... Hay un agujero de gusano aquí, ¿qué pedo? Estaría mamón que nos dieran cosas, güey Güey, ponme uno de tus agujeros de gusano aquí Espérame Blindado, blindado ¿Qué es esta madre aquí, güey? Y sépame la pena, güey A ver... Voy a construir mis cerquitas ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Venom, güey Ah, salen de dónde iban a salir, güey Güey, no mames, nos van a rodear bien cabrón Ya vi por dónde iban a venir y buscan un chico Güey, hay un monstruo que se llama el detonador Tengo miedo Sí, es el pinche gordo, güey No ¿Ese quién sí? ¿Sí? No Ah, son los que traen los chalecos antibalas Lo voy a matar antes de que nos... No, esos son los blindados, güey El detonador, o sea, es el gordote, güey No, no es tan gordo, güey Ya lo maté, güey Ah, madre, ese Oh, caja de municiones, güey Verga Conseguí municiones para todo, sí No, pues ni pedo, voy a hacer una cerca en... ¿Qué? Asumir recursos Güey, si puedes, hazte un... Uy, ya tengo recursos Hazte una barricada chida, güey Hazte una metralleta, güey No puedo ¿No? No No Ya me lo quito, esta cosa es lo que te puedo decir ¿De dónde vienen? ¿De todos lados, o no? Sí, ahora sí nos van a llegar a todos lados, tío feo, güey No tengo para hacer nada, güey Me encanta Ah, por mi estado Un honor, servir con ustedes ¿Para dónde vienen, güey? Por todos lados, güey, cuando... ¿Cómo están? Voy a poner aquí Artículos no tienen... Resortes Güey, pon de metal No, güey, es que no... de metal no tengo, güey Yo sí, a ver Voy a poner algo Aquí voy a poner una de metal Ahí va ¿No vienen de acá, güey? Voy a meterle aquí Conseguí dinamita, a ver qué puedo construir ¿Dinamita, por...? ¿Algo explosivo? Pues sí, no, güey Sí, güey Pues... Vamos, güey Ya pone bueno el pedo, porque van a venir un escutero Sí Ya es que, güey, voy a tratar de atacarlos para atrás, güey Ah, huevo Ya es que es lo que no agarramos animales, güey Güey Güey, 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 ¿por dónde vienen? Voy a ponerles bombas Güey, no pusiste barricadas ahí, cabrón Güey, creí que era del otro lado Te dije que todo pinche lado, cabrón Bueno, espérate Lo voy a poner ¿Por qué no puedo matarlo, güey? Pues... ¿Qué pedo? Pinche una muerte Sí, ponlo de ahí, güey A ver, yo, a ver qué pedo Voy a poner bombas, güey Aquí Uy, tu jefa, güey Le voy a matar a esta puta madre Güey, ya se muero... Ya tomó un bombardero... Well, valió verga Cierto, güey, te incomoda el culp ¿Por qué? Porque nomás tú tienes... Le cae un par de la espalda del güey Güey, se están subiendo a la pinche, güey ¡No opta! Eso era lo que quería ¡No mexicanos! ¡Es un mexicanos! Llega los títulos ¡Perdón! Ahí se me pago, güey De atraer el tít De atraer el tít, güey, último A la cerca ¡Fuck! 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 ¡Pero no! ¡¿Por qué muerden?! ¿Por qué, güey? ¿Es cierto? ¿Cómo? Si no, se muerden, por qué tienen... No tienen bocas ¿Cuánto falta? Un chingo güey, dos tierras ¡Oh mierda! ¡Atacalo por la espalda! ¡Bien! ¡Ah cobrón! ¡Ah le quite el cactus!, güey Oh! 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 Oh!uh! Cunt! 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 Cúrate, wé! Eligete un... dite vas, ¿tulha? Sí. Ah! Ah! Ay, no, aves wé, ya trae a ti. Un timbo! Cunt! 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 Oh! Mierda! Ok Güey, ¿qué es el Lord detrás de esto? Va a matar a los bombarderos Porque uno le pega y va a valer Ay, güey Ah Güey, no tengo balas Vamos, güey Pero mira, llegamos hasta la B Ay, güey Güey, lo que esta madre empieza a hacer Eso voy a ver que consigo Creo que nos van a dar nuestra Nos van a dar ¿Cómo será? Recompensa, güey ¿Cuál recompensa? O sea, güey, hay que buscar una pincha a veces y matar a los bombarderos Ya, nos fue mucho mejor Sí, de hecho, ya Por fin quiso, eh, todavía Sí, güey, está chido Tú quédate en el campamento, güey, porque a lo mejor llegan cajas otra vez ¿Llegaron cajas otra vez o qué pasa? Sí, güey O sea, no hoy Y el Lord detrás Como que tiene hambre, güey Porque, o sea, me empezó a cortar este, la destamina a la mitad Sí, tú que la chingado Sí, güey, entonces hay que buscarnos Que no es que un chuborrego ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ya, ya no me dejó Ya no me dejó este entrar a... Digo, seguirá siendo el pendejo Uy, no, ni tampoco ¿Quién? Quédate, mame, león ¿Me ha alterado y le picado a triángulo? No, continuar jugando Lo compramos, güey, por mame Es que está medio raro, güey, porque o sea, como que sí está chido, güey Pero da cuenta que estamos jugando una más misión de defensa Que se supone que haya más misiones cooperativas Sí, güey, va a haber modo historia Pero el modo historia va a ser un jugador, güey Pero en este juego, pues, es que te digo, no sé cómo, güey, convocas a Metal Gear Pues sí, güey, le pones una... Leaf ya le dio un ataque de autismo a Leaf porque dice que lo voy a jugar ¿A quién? A Leaf Le gusta mucho Metal Gear, güey A nosotros también, güey, pero ya... Yo ya lo dejé morir, güey, ya ¿Ya lo dejaste ir? Ya, después de todo lo que pasó, güey, ya... Ya puedo dejarlo ir, güey Ya, ya, ya Ya no le dio el ir, güey Ah, güey, podemos llevarnos los materiales que están en la caja Ah, ¿cuántos necos ves? Me los voy a llevar todos Ah, si se sube de nivel, ¿cómo estás, pendejo? Ay, no, mamá, soy como nivel 13, güey Güey, tengo un putero de niveles para... Güey, no mames ¿Qué van a...? Tenemos un chingo de basura, güey Astringente, batería de alto voltaje, batería rota, no mames, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué no nos llevamos nada? Ah, cabrón Güey, ¿podríamos mejorar? Sí, que sí ¿Sí, güey? Voy a mejorar... voy a hacer pinche... Güey, que esta sea la última, güey Y que la ganemos No, tú sabes que esto no va a pasar... Estoy bien pesado, güey, a ver si no me muero de pinche cansancio Me estoy teniendo todo, güey Estoy llevando de todo lo que tengo en la caja, güey Hasta napal, güey, estoy llevando, güey, químicos Pólvora Ah, güey Resortes Tornillos, güey, trajes Trapos Unidad de sensor, quién sabe qué chingos hace eso Plástico, güey Plomo, güey Metal Gear es mía, güey, también es mío, Lee También es mío Ok Güey, güey Ah, es que traigo 380% No puedo ni moverme, güey Güey, me estoy mojando un chingo El chiqui, sí, güey A ver Ataque en picada Salto, ¿cómo te veo? Ok Ah, cabrón ¿Cómo está este pedo? A ver Ah, mira, qué mamón Puedo esquivar, güey Güey, güey No puedo ni moverme Güey, ve ¡Ve esta pinche! Güey, ve esta madre, güey ¿Qué? Tú no te puedes mover, güey ¿Cómo me muevo yo? Güey, no voy a dejar la mierda que agarre ¿Quién sabe qué tanto traes, güey? ¿Y tú? Todo, güey A ver Vamos a llevarnos nomás, eh La pólvora Los químicos El cuero lo voy a dejar ¿Qué son los trajes, güey? No sé, güey Es esta armadura Cerámica La voy a dejar El cobre No Plomo No Tornillos No Resortes No Plástico No Algodón Sí Arcillas Sí Trapos Sí Cable No Aluminio No Adhesivo No Batería rota Sí Acero Dejaré un poco de acero Cerro de fuego Acero inoxidable Circuito eléctrico La verdad que he dicho No Que el hecho de silicón Anación de tungento Unidad sensor Cuerda de piano Batería de alto voltaje Napal Explosivo compuesto Fibra de carbono Saco de yate Ah, mamón Bueno, al menos me puedo mover Se me hace que lo voy a comprar en rebajo They all come back No, dice Leaf que lo va a comprar en rebajo Es que no es un juego malo O sea, gameplay O sea, previamente No está malo el juego Es lo raro Ah, mira qué malo Y yo voy a decir Te equipas de seguridad Para aumentar el peso No Ah, pero tenemos trampa eléctrica Ah, mira qué malo Una trampa eléctrica Voy a traer Ah, cuchillas giratóhigas Sí, ya viste Para hacer La madre De San Gil Dove Yo no sé tú, güey Pero yo voy a poner Los pinches cuchillas giratóhigas En la última parte No, yo me voy a llevar Unas metralletas, güey Trampa de globos Oh No, no quiero una madre de estas Mira, güey Esta pendejada es bien útil Esas primeras, pues Las metralladoras Cerca de la... Ya, si la vamos a armar en esta, güey Voy a dejar toda la mierda extra que fue Si puedes, este... Hacer una metralladora Que esa a ti fue en el... No Che, ni la madre Esa madre es la que necesitamos, güey Güey, tú puedes construirla Porque me acabo de dar cuenta Que puedes construir Con lo que tienes en el... En el este... Aquí Puedes construir con lo que está en el almacén No tienes que poner toda la mierda Ah, no Ah, no puedo construir esta chingera Güey, hay una cosa que sabe Es cañón de aire Que ataca automáticamente Sí, pero no creo que... O sea, necesitamos algo que se llama Unidad protectora No, vas a ver que puedo... Ah Espérame, las... Voy a... Eh, se mueve los demás, güey Ok Yo nomás puedo construir trampas eléctricas Y de aceite Las de aceite es para que se les van los malos Sí, güey No, no vale la pena Ahí voy a construir balas Alambre de fuego Pero esto no es... El gameplay no está malo Pero no es Metal Gear Pues sí, tienes razón Sí, o sea... Tienes razón la niña La niña feliz Ajá, vamos a ver el gameplay Pero es que no es problema Porque no se venga a Tal Gear O sea, si tuviera otro juego Otro nombre estaría bien el juego No es la soletería que gana Sí, güey Exacto Lo que te digo O sea, hasta ahora El gameplay está bien Y aparte no va a costar 60 dólares No, está barato Sí, o sea, está... Aunque tu hermano sigue sintiéndose traicionado, güey No, mi hermano ya... Ya también está con Ulegui Él lo superó primero que yo Lo dejó ir Es difícil de dejarlo La verdad no puedo dejar Y eso ¿Por quién es? No se va a hacer 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 Si no se va a hacer 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 Puntadas Puntadas culero Ya tengo más habilidad Ya soy nivel 13 Voy ya Oh, shit, superfuck, parece que me dejaron Ok Minas Metrayadora Pesada y dos cristales Pesadas, cuchillas Porfa, recada Ah, barricadas de madera La salta, mierda, estos bueyes Ah, pero es que sí Se afecta a tu velocidad cuando equipas a chimeras A ver, ejecuta un ataque Ah, no, te acuerdo Sí, mira, te tomas pesado ahora ¿Qué paro? No, ando viendo cómo es este pedo De elegir cosas Ah, güey, las podemos usar ¿Qué, güey? ¿No sabías que las puedo usar? Vamos a hacer la misión, güey Vamos a hacer la misión, güey Oh, Dios mío Güey, mira esto ¿Qué es esa cosa, güey? Güey, literal Es un pinche Es un abanico con pinches machetes, güey Pues es lo de dejar a dos, güey, no te acuerdas Sí, güey ¿Cómo se activa, güey? Se activa con los enemigos Y es sangriento este pedo, güey ¿Has visto la mente de Freeman, güey? Sí, güey Estaba hablando de eso De que estas madres no son efectivas Pero, demonios, se ven geniales Vamos a hacer la misión, güey Ya estamos listos Ahora es eso Hacemos la misma Porque hay dos, güey ¿Cuál es la otra? En una mina, güey ¿Está más, cabrón? A ver Pues dice mina Pero es que ya conocemos la otra, güey Sí, eso es lo chido No, pues hay que hacer eso a ver si sale Ah, cabrón, nivel previsto